Dime qué va a hacer Sexy girl Dime qué va a hacer Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como Luis sin caer Amanecemos, prende, no vamos a beber Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como es que tú estás lucida Te miro y puedo verte única Más colmón, emociones salidas Déjame que me caiga la noche Voy a pasarla, búscate en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasarla, búscate en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero saber lo que tú sabes hacer Baila como Luis sin caer Amanecemos, prende, no vamos a beber Yaaaaaaah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!